¿Cómo ha sido su experiencia con el uso de la tarjeta Cívica? Tiene uno que estar haciendo las filas para comprar el tiquete o comprar el integrado, entonces tiene uno más beneficios porque ahorra. Un beneficio muy importante que me parece a mí, no sé si la gente lo nota, es la parte ecológica, no estamos gastando tanto papel, emitiendo tiquetes. La comodidad, no hay que hacer filas. Pues manejar la plata y uno así pues ahorrar lo que es tiempo y dinero obviamente para el momento del transporte. Los tiempos de recorrido, los tiempos de espera, es una muy buena idea que ha tenido el metro durante ese tiempo. La rapidez, o sea la agilidad para el servicio y si le sale a uno más económico, porque realmente me reduce los costos muy bajos porque yo solo con 2.500 pesos puedo llegar a mi destino. Es más fácil para ustedes, cargarla, en los carreres, en los bus, para mí es súper lacido. Por ejemplo si yo paso del metro plus aquí al metro y paso para acá para el tranvía, ya aquí ya no me cobra más pasaje, me cobra solamente un solo pasaje. Gracias por ver el video.